Los fieles católicos de Chalchuapa una vez más dieron vida a una de las tradiciones más representativas del municipio. En procesión salieron rumbo al balneario El Trapiche de esta ciudad para realizar la lavada de las prendas de Jesús este lunes santo. La procesión recorrió las principales calles del municipio. Al llegar al río que recorre el balneario, las túnicas y vestimentas que en esta ocasión representan las prendas de Jesús Nazareno fueron lavadas con especial cuidado por estas mujeres. Agua es símbolo de vida, el vestido es el símbolo también para el humano, dijéramos, de estar protegidos y por lo mismo el vestido más limpio y más lindo es el de la gracia de Dios. Por eso caminamos para lavar esos vestidos que un día en el rito bautismal recibimos el vestido de la gracia. Esta tradición tiene más de 200 años de realizarse en Chalchuapa y aún se mantiene como una de las tradiciones más arraigadas de la zona occidental. Es ya la identidad del pueblo, por eso también hablar de Chalchuapa es hablar también de la lavada en Semana Santa y no solo aquí a nivel de país sino también a nivel internacional ya es conocido este día, este pueblo por esta procesión. Según la tradición el agua de la vertiente se convierte en bendita al momento de lavar las túnicas de Jesús Nazareno. Por ese motivo algunos fieles llegaron con mucha devoción a llenar sus recipientes de agua para llevar a sus hogares. Esta tradición representa la limpieza del alma antes de vivir de lleno la Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!